La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado recibió a integrantes del Grupo Scout 7 Río Bravo quienes realizaron un recorrido guiado para conocer el proceso de potabilización que se lleva a cabo, además de recibir una plática sobre el uso racional del agua por parte de la personal del Departamento de la Cultura del Agua y Operación. Estas actividades forman parte del programa de Comapa para crear conciencia sobre el uso racional del agua y evitar que se desperdicie. Los miembros scouts escucharon atentos las pláticas en las que se explicaron el impacto que tiene en los hogares, la basura que se tira en las calles, así como la grasa que va al sistema de herederaje y la importancia de que los negocios instalen trampas de grasa. Como parte del recorrido, visitaron el laboratorio donde se lleva a cabo el análisis del agua potable enviada a los hogares a través de un examen bacteriológico. También se dio a conocer que en la fecha, Nuevo Laredo se encuentra en sequía extrema, por lo que existe baja disponibilidad del agua. Los niños y jóvenes del grupo Scout 7 Río Bravo y sus dirigentes Leticia González expresaron su agradecimiento a Comapa por su apoyo en esta actividad.